El sacramento de la confirmación El sacramento de la confirmación Y como el programa se llama Confirmo mi fe Quisiera abordar esta vez algo sobre el magisterio de nuestro Papa actual El Papa Francisco Hace un par de días el Papa nos legó una exhortación apostólica Que se llama Es decir, gócense y alegrense Esa es la nueva carta encíclica que el Papa Exhortación apostólica, más bien dicho Exhortación apostólica Que el Papa Francisco nos ha legado Un dato curioso El Papa es muy devoto de San José De hecho en su escudo papal Aparece algunas notas sobre esta devoción del Papa Y tenemos ya dos exhortaciones Que el Papa nos ha legado Justo el día de San José La primera fue La que ella de Bueno, la actual, no? Gaudete ed exultate Es la que estamos precisamente ahora Y la otra es sobre la santidad Y el Papa nos habla precisamente sobre ese tema, no? Y la otra exhortación es Amoris Laetitia Sobre un documento posinodal sobre el tema de la familia Pues ahora Gaudete ed exultate Gócense y exultense Ha dicho el Papa Es una carta en la cual El Papa Nos exhorta a vivir La santidad en nuestro mundo actual El Papa en esta En esta carta Aborda diferentes temas Que por supuesto este tema no es algo De hoy, no? Siempre la iglesia ha venido La iglesia siempre ha venido hablándonos Sobre ese tema de la santidad Y que es necesario Y que es necesario que todos Nos tomemos en serio la santidad Desde el día que nos bautizamos Desde ese momento ya estamos llamados a vivir la santidad, no? De hecho el mensaje de la santidad De hecho el mensaje de Cristo fue precisamente eso, no? Hay que ser santos para entrar al reino de los cielos No basta de ser santos, no? No basta ser buenas personas No basta ser de vez en cuando obras buenas Hay que ser santos, no? Y este tema de la santidad Además de que Cristo nos lo dijo De hecho él es modelo de santidad Ha habido muchos santos Valga la redundancia, no? Que no solo han vivido la santidad Sino que nos han exhortado No solo con su vida También con su doctrina Tenemos el caso de Un santo español José María Escribá de Balaguer Él hablaba de la santidad Como algo normal en toda persona Él decía Santificate en el trabajo Santifica el trabajo Y santifica a los demás Con tu trabajo Esa era la forma de pensar de él Y eso lo inculcó en sus hijos En sus discípulos Los que se llaman el Opus Dei Santifica el trabajo Al estilo de San José San José hacía un trabajo Un trabajo santo Cualquier cosa por mínima que fuera Estaba santificando el trabajo que hacía Luego dice Santifica a los demás Con el trabajo Que mejor testimonio Que cuando hacemos el trabajo Que se nos encomienda Lo hagamos bien Con delicadeza Con dedicación Y eso De alguna manera Es un mensaje para los demás Siempre sonrientes Haciendo lo que hacemos Porque nos gusta Y porque debemos hacerlo Y luego Santifica Te decía Escribá de Balaguer El trabajo es una forma También de santificarnos Luego esta idea La tomó el concilio Vaticano II En el capítulo V El llamado De la constitución Sobre la iglesia De la Lumen Gentium La luz De los pueblos Allí el Vaticano II Aborda el tema De la llamada universal A la santidad Es decir Todos estamos llamados A ser santos Antiguamente se pensaba Que para ser santos Teníamos que Desligarnos de este mundo Si era mujer Si era mujer Pues tenía que hacerse Monja Meterse a un convento Porque era el único lugar Donde se podía ser santo Si eras hombre O te ibas para un convento Como las monjas O a un seminario Para ser sacerdote Más tarde se dijo Que no No exactamente Que se puede ser santo En el ambiente Donde vivimos Esa fue toda la filosofía Y la doctrina De Escriba de Balaguer Puedes ser santo Ahí en tu ambiente No es necesario Que te vayas a un convento Ni a un seminario Eso significa Pues la llamada Universal A la santidad Y ese tema Que ya Lo discutía Y lo enseñaba Escriba de Balaguer Lo retoma El Vaticano II Y ahora viene El Papa Francisco Y nos da Esta exhortación apostólica Esta última Que hemos Que estamos En este momento Abordando El Gaudete Ed Exultate Y nos la legó Justo el 19 de marzo Igual pues Como hemos dicho De la otra Exhortación Apostólica Sobre las familias El amor y Leticia Y ahora Y ahora pues Gaudete Exultate Que el Papa Nuevamente Nos la da Un 19 de marzo Es curioso Estas dos fechas 16 de marzo Del 2016 Amor y Leticia Y ahora 19 de marzo Del 2018 Gaudete A los que son Perseguidos Dice Dice alguien Dice alguien Que lo que el mundo Tira Los ángeles Lo recogen En ese aspecto Cristo nos pide Alegrarnos De ahí el título Pues de la exhortación Apostólica Del Papa Francisco En el capítulo En el capítulo primero Dice el Papa Primero el llamado a la santidad Lo que hemos dicho Escriba de Balaguer Vaticano II Oye el Papa Francisco Y dice el Papa Los santos Que nos alientan Y acompañan En la iglesia Tenemos muchos santos Y luego Hay imágenes De los santos ¿Para qué es eso? Es para que nos Alienten Para que nos motiven Y cuando uno Admira algo Uno lucha O trata De tener una imagen De esa persona Quien admira Por eso Todos tenemos Fotografías En nuestras casas De nuestros seres queridos Hoy con la tecnología Le tomamos fotos A medio mundo O a nosotros mismos Los famosos selfies E incluso Tenemos de fotos De perfil En la computadora Tenemos que De papel tapiz Que de pantalla Y todas esas cosas Imágenes Y siempre ponemos Cosas que admiramos O personas Que admiramos En la iglesia Ese es precisamente El papel de los santos No es que adoremos Los santos A los santos Los veneramos Veneración Significa Respeto Devoción En la carta A los hebreos Dice el Papa Se mencionan Distintos testimonios Que nos animan A que corramos Con constancia En la carrera Que nos toca Ser santos Es una carrera Por supuesto Llena de obstáculos Pero también No olvidemos Que no vamos Solos Allí va el Señor A nuestro lado Esto nos recuerda Aquel poema De las huellas Que se le acredita Escriba de Balaguer No se sabe exactamente De quien es Y que alguien Le puso música Y lo solemos Cantar en las convivencias Alguna vez En una eucaristía Y en esta carta A los hebreos Que se menciona A los santos Que nos acompañan Se menciona A Abraham Se menciona A Sara La esposa de Abraham A Moisés El gran liberador Del pueblo de Israel A Gedeón Aquel soldado Que luchó Por su pueblo Y varios más Y sobre todo Hoy si el Papa Se nos invita A reconocer Que tenemos Una nube Tan ingente De testigos Quizás su vida No fue siempre Perfecta Los santos Pues Fueron personas Normales Como nosotros Nos decía Nuestro obispo En la última reunión Del clero Que los santos Fueron personas Con una vida Pues no tan santa No tan buena Pero sin embargo Cambiaron Quizás incluso Eran con una vida Quizás peor Que cualquiera De nosotros Sin embargo Fueron capaces De cambiar Y nosotros También podemos Hermanos Si queremos Podemos cambiar Si ellos pudieron Nosotros ¿Por qué no? No digamos Que aquel tiempo Era más fácil Era mejor Recordemos Que eso es Eso es mentira Todo tiempo Es propicio Decía San Francisco De Sales Que ningún lugar Es indecoroso Para Dios Yo diría Que ningún tiempo Es indecoroso Para Dios Todo tiempo Se puede ser Santo Quizás su vida Pues no fue Siempre perfecta Pero aún Pero aún en medio De imperfecciones Y caídas Siguieron adelante Y agradaron Al Señor Solo por decir algo Recordemos a San Pablo Perseguía cristianos Recordemos a Salomón Un hombre Que ha tenido Mujeres por miles Y sin embargo Y sin embargo Es el gran Salomón Dios lo premió En cuestiones materiales El hombre más rico De aquel tiempo En sabiduría El hombre más sabio De aquel tiempo Y no porque fuera santo Es simplemente Porque él decidió Cambiar Y los procesos De beatificación Dice el Papa Y canonización Se tienen en cuenta Los signos De heroicidad En el ejercicio De las virtudes La entrega De la vida En el martirio Y también los casos En que se haya Verificado Un ofrecimiento De la propia vida Por los demás Sosteniendo Hasta la muerte Entonces cuando Se beatifica O se canoniza A una persona No es simplemente A mí me gustaba Como predicaba Me gustaba Su forma de ser Así que vamos Los santos No, eso no basta Se estudia Su vida Sus virtudes Se hacen Encuestas Se hacen Entrevistas Y todas esas cosas Son muchos elementos Que se toman en cuenta A la hora de beatificar Y canonizar A una persona Entonces Que esta carta Del Papa Pues nos motive Y durante Estas ponencias Estaremos hablando Precisamente De este tema De la carta Del Papa Para que todos Conozcamos Porque No puede ser Que pase Como en otras Circunstancias Donde los papas Que todos Que todos Seamos santos Que nos bendiga Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén De la carta De la carta Gracias.